A las 6 de la mañana con 2 minutos y solo muestro tomas de un accidente que se ha registrado más temprano en la capital de la república. ¿Cómo se llama este sector donde se ha producido este accidente? Yendo hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el boulevard. En el anillo periférico frente al coliseo aquí en la capital de la república es donde se ha registrado este accidente. Vemos que personas han quedado en el pavimento luego de haber sufrido este accidente, se trasladaban en motocicleta y están recibiendo la asistencia correspondiente. Hemos insistido, hemos insistido, ojo, cuidado, si usted conduce una motocicleta. Brevemente, si ya tiene nombre, detalles, porque en este momento van a trasladar a estas personas a un centro médico. Nos imaginamos que al hospital escuela, vemos allá precisamente el 911. Alex. Gracias, licenciado. Buenos días, compañeros. O sea, rápidamente, pues este accidente que ha dejado dos personas lesionadas, ya están siendo atendidas por parte de los paramédicos del 911. Amigo, ¿qué fue lo que ocurrió, amigo? El señor perdió el control en el vehículo y me sacó de la calle y veníamos en el otro lado del carril y de allá nos venimos los dos, junto con el carril. ¿Venía con la joven en la motocicleta? Sí, correcto. ¿Iban a su trabajo? Íbamos, íbamos, yo iba a dejarla seguro de Barrio Bajo que iba a una filiación y luego íbamos para el trabajo. ¿Cuál es el nombre de ella? Catherine Janet. ¿Y el suyo? Edwin Hernández. Bueno, a recuperación en estos momentos ya siendo trasladados hasta la emergencia del hospital escuela cuando se conducían a su trabajo, pues este vehículo perdió el control y también impactó con la motocicleta donde se conducían estas dos personas. Junto a José Oseguera, compañero, voy con ustedes. Buenos días. Gracias, Alex Cáceres. Son las seis de la mañana.